Yo no conocía de tristezas, sufrimientos ni dolor Yo solo sabía que con un beso tuyo me curas cualquier herida Yo como todo cambia, en la vida todo cambia Y al final los besos que tú me diste, a alguien más los compartiste Es triste, no entiendo por qué lo hiciste Y ahora que estoy en soledad, viendo tus fotos y todos los recuerdos Veo que no está de maja decirte que muero por tu regreso Ya lo sé, que no sería lo mismo, tengo que confesar Que a pesar de todo lo malo, hoy decido perdonarte Y no sería tan fácil salirme de este abismo Y aunque esté muriendo por dentro, no puedo alejarme Pase lo que pase, al final no sé ni lo que pase Y se labra que intento olvidarte, no lo consigo y tuve que buscarte Que lo sepa todo el mundo, que te perdonó Que no sé ni lo que me hiciste, que siempre estoy triste Que lo sepa el mundo, que te perdoné Aunque hablarán esto, ya lo sé, siempre está así Ya lo sé, que no sería lo mismo, tengo que confesar Que a pesar de todo lo malo, hoy decido perdonarte Y no sería tan fácil salirme de este abismo Que aunque esté muriendo por dentro, no puedo alejarme Yo no conocía de tristezas, sufrimientos ni dolor Yo solo sabía que con un beso tuyo me curas cualquier herida Pero como todo cambia, en la vida todo cambia Y al final, los besos que tú me distes Alguien más los compartiste Es triste, no entiendo por qué no hiciste Y ahora que estoy en soledad, viendo tus fotos y todos los recuerdos Veo que no está de más decirte que muero por tu regreso Ya lo sé, que no será lo mismo, tengo que confesar Que a pesar de todo lo malo, hoy decido perdonarte Y no sería tan fácil salirme de este abismo Que aunque esté muriendo por dentro, no puedo alejarme Que yo, que no sea tan fácil salirme de este abismo Que yo, que no sea tan fácil salirme de este abismo Que yo, que no sean tan fácil 30, no sé tan fácil irse